Buscando saber cuál es la realidad de las aulas inconclusas, en las instituciones educativas de Montería nos acercamos a la institución educativa Antonio Nariño, donde lastimosamente hay 11 aulas paralizadas, con un porcentaje que no llega al 70%. Y la proyección con el Antonio Nariño era 15-20 de enero. El día 7 de diciembre el Departamento de Prosperidad Social dice Se suspende la obra y en marzo comenzamos a evaluar el seguimiento del contrato porque ese contrato lleva demasiado tiempo en ejecución. La situación se agrava debido a que el DPS decidió paralizar la obra y en este sentido conversamos con el exsecretario de Educación Departamental, Leonardo Rivera. Lo principal es dejar claro, no es por recursos, es una decisión del DPS que está evaluando por demasiada duración de este contrato. Entonces, si llamamos a la doctora Laura Sarabia a que, porfa, analice la situación, ya nosotros los tres rectores le mandamos una carta al presidente de la República, a la doctora Laura Sarabia para que evalúen y podamos darle continuidad a este contrato.